A ciencia cierta, nadie sabría decir con precisión la cantidad de horas que emplean los cubanos y cubanas cada año en escoger el arroz que consumen diariamente en casa. Sin embargo, la mayoría podría asegurar que son muchas, como muchas las impurezas del arroz que se distribuye por la canasta básica. Una vía que se vislumbra eficaz para la paulatina solución de este problema la constituye el proceso inversionista en marcha hoy en numerosos molinos arroceros de la nación, proceso que favorece significativamente a la provincia de Camagüey, una de las mayores productoras del cereal en el país. En la medida en que nosotros vayamos cambiando la tecnología, en esa misma medida va a ir habiendo una respuesta positiva en cuanto a la calidad se refiere. El territorio aramontino comenzó la modernización de su parque de molinado industrial del arroz en el 2011. Hasta la fecha ha invertido unos 2 millones de dólares en el reemplazo de los equipos de cuatro establecimientos dedicados al descascar, clasificación y pulido del cereal. Según los especialistas, todo este trabajo debe concluir el próximo año. Hay que decir que antes de iniciarse el proceso inversionista, estábamos hablando de unas 380 toneladas de cáscara molinar en 24 horas y ya en este minuto que estamos hablando excede las 450 toneladas. Quiere decir que ha habido una respuesta a este proceso inversionista. Eso en materia de cantidad, algo que por supuesto resulta imprescindible. No obstante, la mirada de la gran mayoría continúa focalizándose en el aspecto cualitativo, en el cual tiene empeñada su palabra la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora a partir del montaje de esta nueva tecnología de procedencia brasileña. Y que las amas de casa sobre todo tengan confianza en nosotros, que eso es un problema nuestro a resolver por nosotros, que estamos en la capacidad y en extrema voluntad para llevarlo a cabo. Vénsase entonces en la práctica para reducirle el tiempo a imágenes como esta, el trecho existente entre el dicho y el hecho. En Camagüey Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.